Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda su amiga nuevamente Alejandra Cabañas desde el sur de México en Chilpancingo Guerrero. Escriban ahí en los comentarios desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Escriban también sus puntos de vista que son muy importantes y ayúdenos a compartir la información. España y otros países de la Unión Europea consideran reconocer el Estado de Palestina el 21 de mayo. El canciller español no ha confirmado la fecha, pero ha sostenido que la decisión ya está tomada. España y otros países de la Unión Europea como Irlanda barajan la intención de reconocer el Estado palestino el 21 de mayo. Ese día tendrá lugar el último Consejo de Ministros antes de que, dos días después, dé comienzo la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 9 de junio. La noticia la adelantó la prensa irlandesa este jueves, recordando que los contactos entre España, Irlanda, Malta y Eslovenia se han intensificado en las últimas semanas con el objetivo puesto en el reconocimiento conjunto del Estado de Palestina. Los cuatro países firmaron el 22 de marzo una declaración conjunta que reconocía ese compromiso, indicando que procederían cuando puedan hacer una contribución positiva y las circunstancias sean adecuadas. Actualmente, ocho naciones, miembros de la Unión Europea, reconocen el Estado de Palestina. La más reciente fue Suecia, que lo hizo en 2014. La mayoría son países del este, que lo hicieron cuando aún estaban en la órbita soviética. La fecha que está sobre la mesa pretende, por un lado, no alargar indefinidamente la toma de la decisión y, por otro, sacarla del contexto del debate propio de la campaña electoral europea. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, habló el lunes sobre el asunto con el primer ministro irlandés, Simón Harris. El reconocimiento formal de Palestina es importante como parte del reconocimiento de que una solución de dos estados es la manera de lograr la paz y la estabilidad de la región, afirmó Harris. De la misma manera se manifestó horas después el mandatario español. Estas conversaciones incluyen a los jefes de gobierno de Malta y Eslovenia, también firmantes, de la carta del 22 de marzo. En las últimas semanas, fuera del ámbito europeo, se han producido varios reconocimientos del Estado palestino. Así lo han hecho los gobiernos de Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. Con ellos son ya 142 de los 193 estados miembros de la ONU quienes lo han hecho. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, este jueves en declaraciones a los medios no ha querido confirmar la fecha del 21 de mayo, aunque sí ha afirmado que la decisión ya está tomada. Álvarez viajará este viernes a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo, Anthony Vincen, y le explicará la decisión española. Washington vetó recientemente la incorporación de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU en una votación en la que votaron a favor 12 de los 15 países que tienen asiento en el Consejo de Seguridad del Organismo Internacional. Estados Unidos siempre se ha mostrado en contra del reconocimiento unilateral del Estado de Palestina. Si bien últimamente se ha mostrado más flexible, por un lado no se muestra reticente a las decisiones que cada país tome sobre este asunto y por otro la administración Biden se encuentra más distanciada que nunca del gobierno israelí. El país norteamericano ha retenido la entrega de una partida de bombas a Tel Aviv y ha amenazado con suspender todo el suministro de armamento si el ejército israelí entra en la ciudad de Rafah. Pues así las cosas, poco a poco, Israel va perdiendo apoyo a nivel mundial por las acciones que ha llevado en la franja de Gaza. Ojalá este tipo de acciones, de decisiones traigan tranquilidad al Medio Oriente. Hasta aquí la información.